Dice que la oración del justo puede mucho y en este momento quiero orar por ti, en este momento quiero establecer la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, donde te encuentres en este momento, si te encuentres en tu vehículo recibe esta bendición, si te encuentres caminando recibe esta bendición, si te encuentres en casa recibe esta bendición, porque algo vas a sentir en este momento. Mira, no importa la enfermedad que esté atravesando, la economía, no importa la situación, la guerra con la familia, no importa en este momento cual sea tu carga, tu desesperación, tu desierto, tu sequía, tu quebranto, no importa, hay algo que se va a mover en este momento. Yo quiero que en este momento tu levantes tus manos, mientras vas caminando, mientras vas conduciendo, mientras te en casa, mientras te en el trabajo, mientras te en reposo, mientras te en cama, concéntrate en este momento, en el poderoso nombre de Jesús Padre te doy gracia. Mira Dios mío, la vida que me está viendo, mira Dios mío, sé que tú estás haciendo algo en este momento, sé que tú te estás glorificando en este momento Padre, bendigo esa vida que me está observando, bendigo sus hijos, su familia, bendigo su despensa, bendigo su empresa, bendigo Dios mío su negocio, bendigo Dios mío, aleluya, todo lo que posee en este momento Padre. Se rompe en toda malicia del enemigo, se rompe en toda brujería, toda enfermedad se va de tu cuerpo, se cancela ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al poder en Cristo comienza a creer, wow, al poder en Cristo comienza a creer, mira eres sana, eres sano, en el nombre de Jesús se va todo dolor de cuello, todo cáncer, ahora mismo toda diabetes, se cancela en el nombre de Jesús toda gastristia, ahora mismo toda hernia se desbarata, en el nombre de Jesús todos quites en los ovarios se van, se rompen, en el nombre de Jesús todo dolor de pierna, todo problema de espalda, de columna, ahora son sano, ahora hay restauración para tu vida, vamos comienza a creer, comienza a creer, algo está sucediendo en esta atmósfera, algo está ocurriendo en este momento mientras camina, mientras conduce, mientras está en casa, mientras está en cama, mientras está en reposo, algo comienza a suceder, gracias Padre, porque hay milagro sobre esta vida que está observando, gracias Espíritu Santo, veo, 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 que en el nombre de Jesús de Nazaret te van a posicionar, wow Dios mío, veo que va a entrar algo en tu vida, una bendición, Aleluya, veo que el Espíritu Santo va a comenzar a usarte más, veo una atmósfera distinta que cambia dentro de tu ser, dentro de tu pensamiento, dentro de la visión que ha tenido en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Padre, lo establezco, lo profetizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, establezco la gracia sobre ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias Padre, porque tú siempre lo haces, gracias Padre, porque tú eres glorioso, gracias por las vidas que me ha estado viendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora te invito, en el nombre de Jesucristo, a que te suscribas a mi canal de YouTube, el Pastor Frankel Ivasque, activa la campanita, y también nos siga en Facebook e Instagram, con el mismo nombre, Pastor Frankel Ivasque, que seré de bendición orando por ti, llevaré una palabra fresca cada día, para que le escuche, para que sirva de fortaleza, en el momento más difícil de tu vida, bendiciones, querido y amiga, guerreros y guerreras, contigo el Pastor y amigo, Pastor Frankel Ivasque, bendiciones para tu vida.